...y especialmente a Chiquita Pilones, que está entre nosotros, pero muchas canativas, que organizó todo esto y nos prestó esta magnífica fenografía. No, 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 la fotografía, pero... Alberto, Alberto, ¿qué haces Alberto? Estoy probando. Bueno, no estoy probando. ¡Señoras y señores! ¡Arranca! ¡Barranca! La honra, la vergüenza, linda generosidad. Amalaya, fuese tan fácil vivir como morir. ¡Estoy vivo! ¡No me maté! ¡Laura, arreglate como podá! ¿Por qué? ¡Todas ustedes son una...! ¡Ay! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! Gracias.